para que quienes se unan a estas celebraciones del 5 de mayo lo hagan de manera responsable para evitar incidentes y sobre todo problemas con las autoridades. Esta noche en solo a las 11 le vamos a tener un reporte completo. Quiero mostrarles rápido ese vehículo que va y me llama la atención porque porta la bandera de México y también lo que representa al gremio campesino de César Chávez. Ese es el reporte que tenemos en vivo desde el este de la ciudad de San José hoy en solo a las 11. Le vamos a tener un reporte completo de lo que acontece con estas celebraciones del 5 de mayo.